Agresión antisemita en el centro de la capital española, Madrid. Fuentes policiales han confirmado al programa Buenos Días Madrid que el episodio tuvo lugar este pasado martes. Según el atestado, la víctima dijo que la habían golpeado y tirado el móvil al suelo. Luego la manifestante pro-palestina, que llevaba una camiseta del 7 de octubre, la habría perseguido entre insultos y se tuvo que refugiar en un comercio. A continuación os muestro las imágenes de lo sucedido. Y no olvidéis suscribiros, dejar un like, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Gracias. ¿Se le인데 algo? Me pegó, me pegó, no, se deja, se leこれra, no se deja. Lo tengo en video, me pegó a veces pegado y estaría tirado en el piso. Me insultó, me pegó. Ya, que se vaya lo he visto todo, tranquila yo soy contigo no, tranquila, no estás sola a mí me importa más para los que están masacrando y asesinando preciosa, muy linda asesinada hombre, que sacada que me está cojiendo la tienda si la ha dicho con el oído y eso yo no lo he visto